Se puede bailar y arrepiar la piel Es una noche especial, es una noche imperial Es la noche del 27 de noviembre de 1994 Es una especial noche Es una especial noche Esta noche tenemos Match Music Television Tenemos Imperial Television Tenemos tampoco Los micrófonos Los micrófonos Los micrófonos De Radio 7 Tenemos Alessandro Toñeti Es una noche especial, es una noche imperial Live Si, si, si O ¡Woo! Mirko y Lucas Imagin... Imagin... ¡Spettacolo! ¡Es un teatro, l'Italiano! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La vida puede ser un escándalo. La música es un escándalo. La música es un escándalo. La música es un escándalo. El escándalo. La música es un 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 escándalo. C'era una volta tanto tempo fa C'era una volta tanto tempo fa Una bambina piccolina E voleva andare a ballare Allora andò dalla nonnina e gli disse Cappuccetto rosso Stai calma Non avevi fretta La notte è ancora piccola La notte è piccola per noi Troppo piccolina Questo è Alessandro Tognetti versione treno Torni, train, slow train Allora andò Roberto, Cristina e Simona Un beso a Fran Carletto, Viareggio Un beso a Fran Carletto, Viareggio Un beso a Fran, Viareggio Un beso a Fran, Viareggio un saludo Volevamos saludar Francisco Zappalá, por tanto tiempo que me lo vede. Volevamos saludar Francisco Zappalá. 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 Música Yo quiero amalgamarme con la música a la montaña Moisalda El juguero gritar lo que es La música Alessandro Cognetti La console es imperiale El juguero gritar lo que es 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 ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! Ay, mi fai mal Dai, fai bien, dai Ay, mi fai Jodid Right Escucha bien Ay Te quiero Mucho Ay Ay Que deseo Mucho, mucho Ay Ay Daila conmigo Me gusta Me gusta tu cuerpo Porque me encanta la cabeza Ay, baila Es una noche imperial Quería decir Es una noche mágica Porque la música aquí es mucha cosa, hermano Es que la música no hay más música, la música es un delirio Es una noche más música, la música es un delirio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La domenica pomeriggio. Gracias. 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 Las informazioni le avrete da Imperial Television, Radio 7, Match Music, Italian Network e tutte le riviste di tendenza in Italia. La tendenza, il trendy e imperiale. 跟 Venezuela 7 F Y la música empieza a subir Y sobe, 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 sobe Cinco para la dos Y mañana El día es domingo Y imperial El día es domingo El día es domingo El día es domingo El día es domingo Mexe 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 o teu corpo Mexe 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 o teu corpo Mexe o teu corpo México ¡Mamando! ¡Mamando! que te fa venire i brividi cambia la console hoy 26 novembre 1994 la noche imperiale en este momento la música y la magia lo que es de hecho es que es imperiale imperiale trendy 90 etc. 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 future imperiale inoltre vi volevo ancora ricordare che Franchino domani sera non lavora all'insonnia Franchino è solamente imperiale in questo momento mister mario più questo è imperiale buon divertimento il partito giuaga e salve salve il partito 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 Vorrei sedermi sopra ad una nuvola Come fanno i gabbiani Poi guardare in basso E vedere il sole splendere Sunshine Other Sunshine Other Ti immagini se dovresti sopra ad una nuvola E guardare il sole sotto di te Allora sei una stella You are one star But you're the only star Gracias por ver el video. 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 Mario... 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 Riders... Riders... Black Riders... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!